¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vike. Bueno, en el video de hoy vamos a hacer el recordatorio de productos para la edición de julio. De hecho se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar con el video, cualquier video que esté mencionado en este, el enlace del mismo va a estar en la descripción del video. Tampoco se olviden que ya pueden venir a miembros del canal. Gracias a personas como el señor Mauricio Bautista, el señor Fernando Chicanoy, el señor Juan Cruz Ávila, Gabriel Portillo y Johannes Moreno, es que estos videos son posibles. Así que si estén sus posibilidades, consideren apoyarme para que estos videos sigan. Tenemos la continuación de la campaña de Lost Star Promotion para este 2024. Esta campaña está hecha para poder pasar a nosotros TCG los artes originales de cartas que tuvieron censura o cambios llegando desde OCG a TCG. Esto es peculiar en el respecto de que lo vimos durante los últimos 6 años. Y para el anuncio tan tardío de esta para 2024, parecía que había llegado a su fin. No obstante se anunció que continuaría y se nos dijeron cuáles serían las cartas para el año. Para estas tenemos la entrega del Triborn Frog, el Double Trap Hole, Edlik de Golden Lord, Ultimate Offering, Ultimate Offering, que son dos cartas diferentes. Una es la carta vieja prohibida y la otra es mucho más reciente, Exodia Necros, What Cancel y Kimmy Puppet Dreary Doll. Se entregará una por mes y para obtenerlas deben gastar un equivalente a 30 dólares en productos cerrados en tienda. Puede ser un poco más, un poco menos dependiendo de su zona, solo en tiendas oficiales. Apartar producto por adelantado no cuenta para esto. Somable recordatorio de que estas cartas no son entregadas de forma regular en un producto y tampoco hemos visto reimpresiones. Así que esto les genera un valor de colección mucho más alto. Por ello, si están interesados en alguna o en alguna de estas, el consejo es que las consigan lo antes posible. También tenemos la entrega del OTS-25, sobres que solo se pueden conseguir a través de los torneos de tiendas oficiales y no hay otra forma de obtenerlos. Sobre estos en pantalla estarán apareciendo las cartas que reimprime. Estas usualmente entregan reimpresiones e incrementos de rareza de cartas que serán necesarias o populares. También es la única forma de obtener las cartas en rareza Ultimate, que si han estado alejados del juego por un tiempo, esta es la única forma de obtenerlas actualmente. Para más información de este mismo, ya le hicimos un análisis mencionando la lógica detrás de las elecciones, aspectos a considerar para este y mucho más. Para el 19 de julio tenemos la entrega del tercer set principal de 2024 y que sigue de la entrega de Legacy of Destruction. Este es The Infinite Forbidden. Este producto todavía celebra los 25 años del juego y siendo un set principal, entonces tiene la misma configuración, distribución de rareza y aspectos que lo visto con los otros sets principales celebrando este hito. Esto es que son 80 cartas que llegan directamente desde OCG, 20 cartas añadidas para nuestro lado del juego, en su mayoría son cartas originales de TCG y unas cuantas importaciones. Sobre información adicional, para nuestra versión de TCG tenemos la confirmación de que aparecerá un nuevo arquetipo con este set y que muy seguramente tendrá más soporte en el siguiente set principal llamado Rage of the Beast. En pantalla estarán apareciendo los arquetipos que reciben soporte con el producto. Esta lista se incrementará para cuando llegue a nosotros TCG por las cartas añadidas. Conforme nos acerquemos a su lanzamiento, haremos los videos de análisis correspondientes hasta llegar a la revisión del producto como tal. Los arquetipos de Drytron, Gimmick Puppet, Madolche y Memento cuentan con sus videos actualizados de análisis. Para el 9 de agosto tenemos la reimpresión del set principal entregado en 2008 siendo Light of Destruction. Este producto entregó en su momento muchísimas cartas importantes y que hasta el día de hoy no han tenido una reimpresión o que son costosas por virtud de edad, rareza específica, ausencia de reimpresiones y más. Cartas como Substitute, Fossil Line Apache Céfalo y esas de Light Throne y de Gladiator Beast. Esto es muy similar a lo visto este año con la reimpresión de los Legendary Decks 2 o el Structure Deck Realm of Light. Revisen el producto para saber si es uno que entregará una o varias cartas que deben de conseguir como Substitute para el formato Edison, algunas rarezas como Ultimates o Ghosts o cualquier lógica que pueda aplicar para el producto. El 23 de agosto se comenzará a vender el Retropack. Este fue un producto lanzado originalmente en 2008. Lo particular del producto fue la facilidad de obtener muchas cartas importantes y costosas para el momento de juego, también con rarezas de consideración. Este fue un producto solo entregado en Europa, haciendo más difícil conseguir estas cartas para el resto del mundo. Se volverá a entregar este producto con la misma cantidad de cartas, rarezas y más. Los cambios significativos es que estará disponible en todo el mundo, facilitando mucho obtenerlo y que se duplicaron las probabilidades para obtener sus cartas más importantes. Así que sea por su interés en cartas específicas del producto o por las rarezas únicas que ofrece, es un producto que vale la pena revisar. A partir del 7 de septiembre tenemos la entrega de accesorios conmemorativos con la imagen de Grandopolis de Eternal Golden City. Esto es Matt y Mikas. Este Matt tiene como imagen la carta promocional hecha para el Mundial de 2013 y en esta ocasión se nos entregan estas dos piezas. No obstante, este producto no será uno lanzado a todas partes como lo vimos en anteriores ocasiones como los accesorios de Gold Pride, Fallen of Almas y Afines. Estos serán bajo encargo, por lo que pónganse en contacto con su tienda oficial favorita para poder apartar dicho producto. Para el día 20 de septiembre tenemos la entrega de la Megalata de 2024 con el nombre de 25th Anniversary Tinduling Mirrors. Sobre detalles que conocemos hasta el momento, cada lata entregará 3 sobres de Megapack y cada uno entregará una carta de rareza de cuarto de siglo, una carta de rareza Prismatic Secret Rare, 3 Ultras y 8 comunes. Haciendo que cada lata entregue 3 cartas de rareza de cuarto de siglo, 3 cartas Prismatic Secret Rare, 9 Ultras y 24 comunes. Asimismo, el Megaset del cual se componen los Megapacks se componen de 400 cartas diferentes, de las cuales 50 cartas son de rareza de cuarto de siglo. Estas se mencionan que contendrían cartas muy icónicas e importantes para el juego como tal, y de las demás cartas no conocemos la distribución de rareza por el momento. También se nos dijo que el producto se compondría de reimpresiones de una docena de productos, entre los cuales se mencionaron los sets principales de Power of the Elements, Bottom Hypernova, Cyberstorm Access, Nullis Nexus, Age of Overlord, los constructores de decks Amazing Defenders y Wild Survivors, el tipo constructor de decks Maze of Memories y muchos más. También sabemos de la entrega de nuevos artworks para 4 cartas icónicas para el juego, siendo el Red Ice Black Dragon, Dark Magician Girl, Rayeki y Harpy's Feather Duster. Y hace un tiempo se confirmó la reimpresión del necesario Trident Dragion para Tempai como un extra en la lata. En el video de primer vistazo hablamos a fondo sobre conjeturas y potencias del producto, que cartas son las más valiosas de lo que podría reimprimir y más, por lo que les recomiendo echarle un vistazo a este. Conforme tengamos más información y nos acerquemos al lanzamiento, haremos los videos correspondientes. Para el 11 de octubre tenemos la entrega del cuarto y último set principal de 2024, este sigue del lanzamiento al recién explicado de The Infinite Forbidden y este es el Rage of the Abyss. Tendrá la misma configuración celebrando los 25 años del juego y entregando 100 cartas, 80 de SDOCEG y 20 cartas adicionales para nosotros TCG, incluyendo la segunda ola de soporte del nuevo arquetipo de TCG que aparece con The Infinite Forbidden. Así que hubo 25 cartas que pueden aparecer en la rareza de cuarto de siglo, una de estas exclusiva de esta rareza. En pantalla estarán apareciendo los temas que reciben soporte con este producto, tengan en mente que esta lista incrementará conforme OCG revele más cartas y también se añadan los complementos de TCG. Conforme nos acercamos al lanzamiento del producto, haremos los videos de análisis correspondientes. Y por último, para el 16 de octubre tenemos la entrega del siguiente sobre de OTS con el número 26. Este tendrá la misma configuración que han mencionado al inicio del video número 25. Y por ahora, la única carta de la cual conocemos que aparecerá en rareza Ultimate es Law, Prayers of the Voice des Voice. Conforme tengamos información de este, le haremos su video de análisis. Y esos son todos los productos que tenemos confirmados hasta el día de hoy que nos van a llegar para nosotros TCG en el futuro. A estos podríamos estar agregando algunos otros por deducción, como que ya se nos está entregando el Retropack 1. Así que muy seguramente en el futuro se nos entregará el 2. También vale la pena tener en mente que estamos todavía en la celebración de los 25 años del juego, a pesar de que este hito ya pasó. Solamente hay que estar volteando a ver a los sets principales, que todavía nos hacen falta 4 cartas conmemorativas. Así que mucho del producto muy seguramente se va a acabar modificando mientras todavía estemos celebrando este hito. Y después tendríamos que estar volviendo a la normalidad o lo que acabaría siendo una nueva normalidad. También tenemos otros productos que ya fueron anunciados para OCG. Aún no han sido confirmados para nosotros TCG, pero que debido a la forma con la cual se maneja el producto para nosotros TCG tendría que ser cuestión de tiempo para que estos lleguen y sean anunciados pronto. Para el 25 de mayo tuvimos la entrega del Dullist Pack, Dullist of Brilliance. Esto es lo que para nosotros TCG pasa como un Legendary Dullist. Y considerando que la temática fue de atributos, este por fin entrega soporte para el atributo de luz. Los arquetipos que reciben soporte con el producto fueron Trickstar, el tema de Tachyon, que por extensión sirve a lo relacionado a Galaxy Eyes, Photon, Cipher y Afines, y el tema de XYZ, de las cartas de unión y fusión usadas por Kaiba. Vale la pena recordar que el producto de esta línea relacionado a la atributa de tierra no pasó como Legendary Dullist, que es lo que hemos visto para la mayoría para nosotros TCG. Y hasta el momento no sabemos si esto podría repetirse con estas cartas, por lo que vale la pena esperar para saber qué sucederá con las mismas. Los tres temas ya cuentan con su video de análisis para miembros del canal. En caso de que pronto se anuncie como tal el Legendary Dullist, revisen los videos de Dulls from the Deep y The Soulburning Volcano para darse una idea de cómo sería la configuración de este producto. Para el 24 de agosto tuvimos el anuncio del siguiente constructor de decks con el nombre de Crossover Breakers. Los constructores de decks son productos secundarios entregados una o dos veces al año que introducen tres estrategias nuevas al juego. Los tres más recientes de este tipo han sido Valiant Smashers, White Survivors y Amazing Defenders. Por ahora, tenemos las primeras imágenes y nombres tentativos de los nuevos temas que aparecen con el producto. Estos son los Rai Seol, orientados a la invocación de XYZ sin mayores detalles, Malis, orientados al control y los Longwa, tema de monstruos de niveles altos que se centran en tres dragones. No tenemos los efectos de las cartas y conforme se hagan las actualizaciones de dicha información, haremos modificaciones y videos correspondientes. Para el 7 de septiembre será entregado el Structure Deck Advent of the Blue Eyes y como el nombre lo indica, este dará soporte a la estrategia de Blue Eyes White Dragon a través de ocho cartas nuevas entregadas con el producto. Sobre esto hay una nota importante. El nombre del producto es tal cual Structure Deck Advent of the Blue Eyes. Esto quiere decir que es un enfoque nuevo a lo que es Blue Eyes. Si fuera un producto que toma las ideas de la anterior Structure Deck siendo el Saga of the Blue Eyes para su nombre de TCG o The Blue Eyes Dragon's Thundering Descent para el nombre de OCG, entonces tendría este nombre junto con una R significando Reloaded y usualmente referido como reestructurado. Así que Blue Eyes sí tendrá soporte, pero no sabemos cómo. El nombre mismo sugiere un enfoque a los monstruos With Eyes of Blue, pero todo esto son solo conjeturas. Una situación similar sucedió con el Structure Deck de Cyber Dark y su apoyo y o enfoque a lo que son los Cyber Dragon y su Structure Deck entregado en su momento. Conforme tengamos más información, haremos las actualizaciones correspondientes hasta la entrega del video de análisis de Blue Eyes completo. Dicho esto, todavía no sabemos qué sucederá con los reestructurados faltantes o qué sucedería con estos. Se había respetado el orden de estos hasta la entrega del Onslaught of the Fire Kings, anunciado después del de Dark World, saltando dos nombres que vimos hace muchos años, siendo el Dragon's Collide y el Realm of the Sea Emperor. Por la noticia recién mencionada, técnicamente lo que podría recibir Blue Eyes se acabaría llenando con esto. Y seguimos con la duda de cuál sería el siguiente Structure Deck, los que parece que se saltaron siendo el Dragon's Collide, Realm of the Sea Emperor, o los que seguirían siendo el Cyber Dragon o el Hero. Cuando tengamos más información, podremos decir un poco sobre el futuro de estos productos. Por último, para el 26 de Octubre será entregado el siguiente set principal después de Rage of the Abyss, con el nombre de Supreme Darkness. Al ser un set principal, tendrá la misma configuración de ser 80 cartas diferentes, y que para su llegada a TCG se añadirán otras 20 cartas. Y esos son todos los sets que muy seguramente nos van a llegar para el futuro. Si alguno o algunos no lo hacen, será por cambios dramáticos en la ejecución de los mismos, como lo hemos visto en múltiples puntos del juego, como el Structure Deck Overlay Universe que formó parte del Brothers of Legend, o el Restructurado de Lost Sanctuary que formó parte del Ghost from the Past 2. Pero hasta este momento no hay teorías o nociones de que esto vuelva a suceder. Por último, vamos a revisar productos de OCG que ya fueron entregados, o que van a ser entregados para el futuro, que tienen bastantes cartas importantes o que tienen cierto atractivo. Y luego daremos los razonamientos sobre si estos podrían o no llegar para nosotros TCG y de qué forma. El 5 de Noviembre de 2022 tuvimos la entrega del Selection 5, set que entrega reimpresiones y nuevos artworks para los arquetipos de Dragon Maid, Evil Twin, Invoked, Sky Striker y Trenes. Incluye dos artes alternativos para cada uno de los temas y cinco nuevas magias y trampas basados en los temas elegidos. De esto, son artworks basados en los temas, más no son cartas que tengan buena sinergia como tal. De este producto ya fueron entregadas a TCG las cartas con los artworks basados en estos, pero no han sido entregados los artworks nuevos. Usualmente la entrega de las primeras cartas relacionadas a este producto implica que la importación del sobrante está muy cerca, pero hasta el día de hoy seguimos esperando noticias de dónde podrían llegar estas para nosotros TCG. El 8 de junio tuvimos la entrega de un nuevo concepto para OCG, que son los Tactical Try Deck. La explicación del producto es entregar un producto que se puede utilizar inmediatamente para asistir a torneos. Son 50 cartas, siendo 40 de Main Deck y 10 de Extra Deck. De ambos decks, muchas cartas son incluso 3 copias legales y necesarias para utilizarlo de mejor forma. Todas las cartas teniendo relevancia competitiva, siendo cartas genéricas, útiles y o que tienen que ver con el tema. Esto lo podríamos definir como un Structure Deck, pero en vez de dar soporte a estrategias nuevas o con alguna lógica como los reestructurados, son intentos de hacer que más gente pueda tomar un producto y comenzar a jugar. Tampoco están entregando cartas nuevas, solo son reimpresiones de cartas que ya teníamos en el juego. Los 3 temas elegidos para esto han sido Edlik, The Golden Lord, Live, Evil Twin y Cyber Dragon. Hacer un producto nuevo no sabemos qué podría pasar con estos. El contenido de los mismos es increíble por decirlo menos, pero también lo han sido los Rarity Collection. Sumado a esto, estos 3 decks fueron lanzados en Master Duel también para poder incrementar y facilitar el salto de un juego al otro. Dicho esto, DCG es un fenómeno muy diferente a lo que son los otros dos formatos, por lo que no hay buenos argumentos para decir que sí o no podría suceder. El 22 de junio tuvimos la entrega del Animation Chronicle 2024. Este producto pasa a cartas físicas, cartas que vimos en el anime, y también da soporte a muchas estrategias que aparecieron allí, por lo que conlleva mucho más interés y popularidad que los productos comunes. Son 60 cartas diferentes, siendo 28 cartas nuevas y 32 reimpresiones, entre las cuales también hubieron 12 ratas. En otros años, el Animation Chronicle ha entregado una o dos cartas que se vuelven un tanto necesarias o que se esperan con muchas ansias. Para esta ocasión, no parece ser el caso, al menos no en lanzamiento. Y este producto era entregado a nosotros DCG como Battles of Legend cada año. No obstante, por lo cercano de su lanzamiento con el producto recién dicho, hemos visto el cambio a que se entregue en el Maze Off de los últimos dos años. Así que si seguimos con esta línea, el producto pasaría a nosotros DCG a inicios de 2025. Y por último, llegando en septiembre, es el Complete File Story of White. Este es un producto de coleccionistas que entrega todas las cartas relacionadas al tema de Fallen of Albas. Estas son 202 cartas, que se dividen en 177 cartas ultras y 25 cartas de realeza de cuarto de siglo. Entre las que está una nueva carta que es el Dogmatic Calamity Alba System, última carta del tema, y cuatro nuevos artes para Fallen of Albas, Incredible Ecclesia de Virtus, Aluver de Jester of Despia y Blazing Cartesia de Virtus. Se entrega también con una carpeta y un libro con dibujos y bocetos para este. Por el simple concepto, es un producto que es difícil que pueda pasar a nosotros DCG como un producto que se pueda conseguir en cualquier parte. No obstante, de esta misma línea tuvimos la entrega de la Pod Collection, que primero apareció para UCG y luego para TCG. Y, considerando el trato que ha tenido Fallen of Albas para nosotros, TCG no se ve como algo imposible. No obstante, este sería un producto demasiado específico y reciente, por lo que no hay buenos motivos ni para decir que podría pasar o no. Y de hacerlo, dejaré un precedente muy importante para que estos productos tengan mejores posibilidades para llegar en el futuro para nosotros TCG. Y esos son todos los productos que tengo para este video. La idea es que tengan una noción muy básica de qué es lo que se aproxima para el futuro. Hay muchas de estas cartas, muchos de estos temas en los cuales simplemente no van a estar interesados. Pero paren los que sí, para que esto les sirva como una ayuda para que puedan guiarse sobre qué es lo que tienen que conseguir o qué es lo que tienen que dejar ir. Sea a través de una carta suelta, una carta de poder, motor, apartar producto por adelantado. Y todo esto con la idea de que puedan sacar el máximo provecho de dicha información. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Dejenme en los comentarios en qué o qué productos están interesados y cuáles son sus planes para aproximarse a estos mismos. No se olviden de seguirme en el segundo canal de transmisiones, así como en todas mis redes sociales. Y si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos. Y nos vemos en la siguiente.